Aquí estoy con Fernando Hernández, él es un escritor llanero, del llano colombiano, que ha escrito varias novelas, pero lo más bonito es que él resalda siempre su cultura llanera, que es tan rica, tan colorida y también alegre. Hola Fernando, bienvenido en Tacones. Hola Carol, muchas gracias y un saludo a todos tus televidentes. Sí, a toda nuestra audiencia en América Latina. A toda nuestra audiencia en América Latina. Comencemos con tus novelas, Fernando, ¿tú naces dónde? Yo soy del llano, nací en Villavicencio, Meta, Villavicencio es la capital del departamento que se llama Almeta, que hace parte de la Orinoquia de Colombia, hacia el suroriente del país. ¿Y hace cuánto naciste? No, no me quieres sentir tranquilo. No, no, no pasa nada, yo te lo digo. Yo soy sesentero. Sesentero, muy bien. Esa es una década muy sabrosa. Sí, sí, sí. Fernando, tú ganaste el año pasado un premio a la literatura. Cuéntanos un poco de eso para irnos adentrando en tus obras. Ok, el premio que gané fue con esta novela, casualmente, que hoy estamos presentando. Se llama Maldición Guayba, la novela. Y el premio es de Julio Daniel Chaparro. Es una convocatoria que hizo el departamento. Y, bueno, el jurado consideró que ameritaba tener, darme el primer premio, cosa que me alegra mucho porque es un apoyo grandísimo para la cultura. Porque es un esfuerzo, escribir es un esfuerzo solitario. Y contar historias de nuestro llano es una cosa maravillosa. Y, bueno, que te reconozcan es muy importante. Total. Esta maldición de la guayba. Guayba, maldición guayba. Es decir, así rápidamente, ¿qué significa la guayba y una maldición? Guaybos es el grupo étnico que estaba sentada en la región cuando se hizo la colonia, la segunda colonización del llano. Ellos eran habitantes de esa zona del país, de la Brinoquia, y estaban en las riberas de los ríos, eran nómadas. Cuando llegaron los colonos, los colonos tomaron posesión de esas tierras y eso generó una confrontación grande. Y de ahí nace una maldición sobre un antepasado de nuestro protagonista, de la novela. De la novela. ¿Esa novela tiene que ver con tus anteriores? ¿Esta es la primera? ¿Estación Tierra o la segunda? No, Estación Tierra, esta es la primera edición de Estación Tierra, que fue mi primera novela. Y luego se hizo, pues se reeditó porque se agotó, entonces salió Estación Tierra con una segunda carátula, otro diseño y se le hizo otro trabajo. Y después vino la otra novela que estás viendo en el reel, que es más que novela, es una colección de cuentos que se llamaba, o se llama Cuentos para Antes de Morir. Es decir, la del medio, para decirlo así, de las tres novelas, una son cuentos, una recopilación de cuentos, y esta es toda la primera y la última o la más reciente, sí son novelas. Son novelas. Y casualmente, en Cuentos para Antes de Morir, el primer cuento, que se llama Maldición Guaíba, es la semilla de esta segunda novela. Es decir, en ese segundo libro que tú cuentas, todas esas pequeñas historias, es cuando nace como esa primera parte de lo que es esta novela con la que acabas de ganar el premio. Así es, tal cual. Cuando conversábamos antes de esta entrevista, tú me decías que un escritor colombiano nunca iba a estar lejos de la violencia, porque se creció con esa violencia en Colombia, un país con un conflicto armado. Entonces, digamos que de ahí, la violencia del llano, tú que eres llanero, ¿es la misma violencia que ha pasado en toda Colombia? Sí, lo que pasa es que sí, efectivamente es la misma clase de violencia. Digamos, la gente del campo en el llano se vio también expuesta a grupos paramilitares, a grupos guerrilleros, y la población civil se vio envuelta en medio de ese conflicto. Cuando uno trata de escribir sobre Colombia, pues indefectiblemente tiene que tener un telón de fondo. Ojo, la novela Maldición Guaíba no trata de esa violencia, sino que se enmarca dentro de ese contexto histórico. Entonces, digamos, esos hechos de violencia hacen parte del tejido de la novela que afecta a nuestro protagonista, que se llama Junior Mendoza, el último descendiente de ese hombre que fue maldito por Guaibiar y Toibiar. Guaibiar, ese es un verbo que se inventó en el llano, que era ir a cazar a los indígenas guaibos en las riberas de los ríos. Y Toibiar es tomar los colonos, se iban y raptaban a las indígenas, las violentaban y luego las tiraban en la sabana. ¿Muertas? No, no, las dejaban vivas. ¿Cómo se...? Cuando se usan a yegua, se cabalga y luego la dejan. Exacto. Eso era Toibiar. Entonces, Guaibiar era matar a los indios y Toibiar... A los indígenas, sí, a los indígenas guaibos que también se les llama, se les conoce como Sikwani. Entonces, cuando yo era niño, digamos, se escuchaba de esas historias, todavía en los años 60, 70, uno se escuchaba de eso y me impactaba y entonces... ¿Y a tu sensibilidad? Sí, lo que pasa, digamos, una cosa que era durísima en ese momento, que era normal, se veía como, comillas, se normalizaba ese acto del guaibeo. La gente veía a los indígenas más o menos como un poco más que unos animales. Entonces, digamos, cuando se crece y se entiende y se ve toda esta violencia que estamos inmersos, pues, es una forma de resarcir, es como contar esas historias. Y casualmente, haciendo este trabajo, hice una investigación sobre toda la cosmogonía, la cosmología de los indígenas guaibos, es divina y se desconoce, la desconocemos. Entonces, aunque es una novela, es ficción, entonces tiene elementos de la realidad. Claro, de lo que viviste de niño, ¿no? Y de lo que escuchaste durante toda tu vida. Sí, y de hecho, la historia de este hombre, cuando se está escribiendo, tomamos referentes, cuando estamos haciendo el personaje, tomamos referentes de la vida real. No es que sea la historia de ellos, sino como unos referentes. Y el referente para mí era el tío abuelo de mi papá, porque era un tipo interesantísimo. Y cuando llegaba a la casa, nuestra casa era gigante en el llano, y se paralizaba toda la actividad. Y todos, sí, y tenía una, allá se utiliza mucho la palabra, y el hombre tenía el don de la palabra. Y yo le veía a mis papás, se reían, tomaban café todo el tiempo, y yo sabía que había algo inquietante en él, porque había como algo secreto. Pues resulta que en la novela, Maldición Guaíba, el hombre fue, este hombre se llamaba Emiliano Mendoza, y lo maldijo la indígena, que ninguna mujer, no podía ser feliz con ninguna mujer. Y se le morían en el altar, las morían serpientes, etc. Pero esto sucedió en la vida real a este señor tío abuelo. Qué bonito, qué bonita historia. Es una mezcla de la vivencia, la creatividad, lo que viviste de niño y tu imaginación. Sí, efectivamente. Y digamos, la novela tiene varios presentes. Entonces, también se desarrolla en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, donde en inicios de milenio, digamos, cuando se acuerda, el Y2K, que se decía que iba a pasar algo con los computadores, etc. En medio de ese ambiente que rodeaba y el ambiente de narcotráfico que se estaba viviendo en ese momento. Claro, qué bonito. Fernando, esta novela salió el año pasado, me imagino que tienes más novelas en cantera para tu vida como escritor, porque tú eres periodista de oficio, ¿no? Has escrito, has trabajado en medios de comunicación, pero en el fondo lo que realmente tú siempre quisiste fue ser escritor, ¿no? Sí, sí, fíjate. Yo terminé comunicación social en la Universidad de La Sabana y luego hice un magíster en estudios políticos porque comencé a trabajar en campañas políticas y me gusta ese tema. Trabajando ya en medios, hice radio, prensa, escrita, televisión y recuerdo que tuve una crisis existencial como... Como nos da a todos. Sí, y entonces, porque hacía análisis de la situación política, pero me sentía que no me llenaba eso. Entonces, me puse a pensar a mí, ¿qué yo haría en la vida si así no me pagaran? ¿A qué dedicaría mi vida? Exacto. Y entonces, recordé que en esa casa grande que te estoy diciendo... ¿Dónde creciste? Donde yo nací y crecí en ese entonces, no sé, en el llano... ¿Y había vacas y caballo? No, 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 era en el pueblo, pero en ese entonces las mujeres parían en las casas. Claro, con matronas. Sí, y una comadrona que... Comadrona, exacto. Y entonces, en el hospital era muy raro. Entonces, yo nací en la casa donde fui engendrado. ¿Verdad? Y cuando era niño, entonces, yo soy el menor de la primera tanda porque mi madre después murió. Entonces, yo recuerdo que me quedaba solo en la casa con mi mamá y mis hermanos estudiaban. Y yo en el patio, era un patio gigante, había una banca y yo me contaba historias de fantasías. Y entonces, en esa crisis que te cuento que la tuve, yo, ¿qué me encanta hacer? Entonces, yo dije, es contar historias. Porque, de hecho, en mi familia se cuenta mucha, hay mucha tradición oral. En los llaneros. Exactamente, sí. Y entonces, en esa banca lo que yo hacía era contarme historias y me inventaba. Y cuando, en esa crisis que te decía, entonces, bueno, yo quiero contar historias. Y fue cuando nació el primer borrador de Estación Tierra. Y me apasioné, me puse a escribir, hice cursos de libretos de televisión, comencé a hacer escaletas. Y ahí fue surgiendo toda esa, como ya había hecho televisión, como periodista. Entonces, yo pienso mucho en imágenes. Entonces, es como si las imágenes me llegan y lo que hago es describirlas, etcétera, etcétera. O sea, básicamente, así es que se está trabajando con el, con, es como lo hago para escribir. Y así nació Estación Tierra, así nació Cuentos para Antes de Morir y Maldición Guaíba. Este es el sombrero llanero. Así es. Sí, quiero que te lo pongas porque ya vamos despidiendo nuestra nota. Y invitar además a toda nuestra audiencia, ese es el poncho. El poncho. El poncho. Se utiliza muchísimo para trabajos de llano. Y es un elemento típico. Igual es necesario el sombrero también para protegerse. Para el sol. Porque en el llano. Calvo sin frontera. Así es, así es. Así es el de Encantador, casi como sus libros. Realmente es fascinante leerlo. Y ver la imaginación de este niño llanero que se volvió hombre. Y que cuenta cosas de las que vivió a través de sus novelas. Estoy orgulloso de ti. Para mí ha sido un honor conocerte, compartirte esas palabras, ese tiempito. Muchas gracias. Espero tenerlas a ustedes con, bueno, con este último, Maldición Guaíba. Y también, bueno, irán a salir nuevas ediciones de las publicaciones anteriores. ¿Cómo te sigue la gente en las redes? Bueno, ahí Instagram, está Maldición Guaíba. En este momento se está manejando Instagram con Maldición Guaíba, así se llama. Y lo pueden encontrar. Y hay unos reels. Ahí también hay algunas entrevistas, etcétera, etcétera. Y en Facebook se está manejando a través de una página que se llama Página La Pluma del Escritor Desconocido. Y, bueno, básicamente es como eso. Muy bien. Y ahora tú trajiste pan de arroz que vamos a comer también tú y yo. Salud. Ese es el pan. Una cosa que me parece interesantísima, aquí, de mostrarles aquí en la contraportada del libro. Aquí vamos a ver unas imágenes que son de reales. Sí. La casona que inspiró la historia en el pueblo es esta. Aquí está. Está en el libro. Y la hacienda que inspiró, donde se desarrollaron algunos hechos, se llama La Silbadora, está acá. Exacto. Y estos son los asperos del abuelo. Y aquí están los dos niños protagonistas. Ajá. Y cruzando el río Manacasías, que es un río importante del llano, con la nana y con la madre. Muy bien. Ellas son protagonistas también de esta historia. Qué bonito. Bueno, Fernando Hernández, nuestro invitado de hoy, nuestro escritor. Salud con el pan de arroz del llano. Fernando Hernández, nuestro escritor invitado hoy en la Feria del Libro de Bogotá 2022. Muchas gracias, Fernando. A ti. Un placer. Esto es Centacones. Seguimos con más. Centacones. 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 Centacones.